¿Sabes qué papel va a resultar vivir? Que cualquier medio lo justifica el fin Que de todo problema se podrá salir Oh sí Te he cuidado con creerte especial Por sacar un día sin tener que estudiar O si ordenas tu capa con pestañear Y mucho más menos lo que me parece Si los deseos que tienes puedes ofender Puedes estar en un día haz lo que quieras hacer Porque nada es lo que parece ser Nada es lo que parece ser Si quieres de forma fácil lo que quieres tener Mantén la realidad en su justo nivel Porque nada es lo que parece ser Nada es lo que parece ser Si quieres de forma fácil lo que quieres tener Mantén la realidad en su justo nivel Porque nada es lo que crees No lo es